En el plano local vamos a pasar a la Procuraduría General de la República donde precisamente el Procurador Francisco Domínguez Brito está desarrollando ahora en este momento una rueda de prensa. Vamos a escuchar lo que se está tratando en ese escenario. ...causar un serio daño y más que nada violaciones al Código Penal de la República Dominicana en sus artículos 123, 166, 167, 175, 265, 266 y 405 así como el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Anunciamos que continuaremos con la investigación y que en este o en cualquier otro caso caiga quien caiga quien pretenda hacer daño a esta práctica y a esta política de transparencia llevada a cabo por el gobierno de la República Dominicana en cuanto al manejo del erario y el patrimonio de la nación tendrá que asumir todas las consecuencias establecidas por la ley y la Constitución de la República. Muchas gracias. A Estrado, ¿cuáles son esas violaciones que pudieron comprobar que dieron traste con la orden de arresto de los dos indígenas? Soborno, asociación de malhechores, todo lo articulado en todas las legislaciones en materia de transparencia. ¿Cómo ellos operaban? ¿Cómo hacían esos sobornos? ¿El modo de operar partiendo de la investigación preliminar que tienen hasta ahora? Todo el mecanismo que más o menos se ha ido señalando ya de manera inicial, como ustedes saben, a contratistas pidiéndole dinero a cambio del pago, poniendo las cosas difíciles para poder ejecutar también y hacer las publicaciones, en fin, todas las maniobras que se pueden realizar de esa naturaleza. ¿Otras personas involucradas y si tienen otros testimonios de denuncias contradas para pagos y contrataciones? Hasta ahora no hay otro caso particular, pero si lo hay y no descartamos, nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer. Lo más importante, reitero, es que aquí se inició uno de los procesos más transparentes, más hermosos, que es el tema de los sorteos. De manera aleatoria, sin discriminación, elegir un ingeniero simplemente porque cumplió las normas establecidas de graduarse y de tener el ex ecuator y que alguien venga a dañar por enriquecerse esta voluntad de transparencia, nosotros no lo vamos a permitir. Además, solamente los nombres en una carta que dejó la persona que se suicidó, que ahora es lo que se maneja. ¿Qué otras pruebas tiene el Ministerio Público? Y si, ¿hasta dónde va a llegar? Porque nos supone que esta persona no son funcionarios de submarinos. Todo esto se hizo a través de transferencias electrónicas. Todas las huellas están ahí, todas las pruebas están ahí. Magistrado, ¿dónde están detenidos? Están detenidos en la Procuraduría General de la República. ¿Serán cometidos a la prisión? Serán en el plazo establecido por la ley, enviados a la jurisdicción competente, donde solicitaremos la prisión como medida de coerción contra dichos imputados. ¿Qué penas podrían enfrentar? Habría que ver la tipificación final que pueda hacerse en la acusación. De todas maneras, en estos casos, dada la gravedad, nosotros siempre pediríamos el máximo de la pena. Procuradur, ustedes dicen que hasta el momento no hay otro caso en particular, pero ya arquitectos que tienen estos tipos de obras, de escuelas, denunciaron en el día de ayer y en la mañana, de que han sido realmente prácticamente como sobornados. Cualquier denuncia que se presente ante las instancias nuestras, se le va a dar seguimiento. Y aún sea por rumor o aún sea por cualquier otra fórmula. No hay nada formal, reitero, de esas denuncias que hace referencia. Sin embargo, estamos al tanto y estamos dando seguimiento. Magistrado, se está pidiendo el cierre de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, porque como este caso, otros casos de corrupción se han dado, y se ve que es una duplicidad de funciones, el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, yo ahí no. Estoy concentrado básicamente en mis problemas. Pero por el historial magistrado, casos del... Señores, si no hay nada, abrazo y cuídense mucho. Y les seguiremos informando de todo. Bien, ahí estábamos escuchando las palabras y la rueda de prensa del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, hablando sobre el apreciamiento de los ingenieros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, señalados en una nota que dejó la semana pasada un arquitecto que posteriormente se quitó la vida. Estas informaciones van a ser ampliadas en tan solo minutos en Agenda Nacional.